Pilar Smith, tenemos todos los detalles de su vida, pero lo que más me gusta es que es talento local, diría yo, porque empezó en Panorama, pasó por nuestra casa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿no? Me dio nostalgia y todo, yo inicié mi carrera en Panorama. Hace muchos años y tengo un grato recuerdo, aprendí muchísimo y desde ahí inició mi carrera, pues en lo que hago, en lo que estás haciendo tú. Bueno, pero quiero ir precisamente a ese momento, ¿cuál es ese recuerdo que tienes más fresquito de Panorama o ese aprendizaje que te dejó nuestro programa? Uy, mucho, por ejemplo, los consejos de redacción con Julio Sánchez. Cuando no tenía tema, me iba donde Julio, papá, y él me ayudaba y me daba los temas, entonces yo llegaba toda dateada a darle los temas. Sí, el enfrentarse con la cámara, el salir a hacer entrevistas, ahí comencé, ahí empecé a aprender. Bueno, pero hay tantos estilos, hay tantas mujeres talentosísimas, no solamente en nuestro país, sino de otras partes hasta del mundo, ¿cómo marcar un estilo y cuál es el tuyo? Bueno, constancia, disciplina, perseverancia, estudio y amor a lo que se hace. ¿Esa es la fórmula? El sello se va adquiriendo en la medida que vas trabajando y en tu ejercicio de periodista. A mí, yo soy todoterreno, yo soy delante del set, detrás de en producción, lo que me pongan, yo siempre estoy lista, hasta para las situaciones más adversas. Bueno, y ahora sí, como siempre, decimos en Panorama, para conocer más a esos artistas que tanto admiramos, pues tenemos que hacer preguntas rápidas. Y por eso vamos con nuestra película recomendada por Pilar. Nuestra película recomendada por Pilar, La La Land. La La Land, que además está ahí muy fresquita, el libro que nos recomiendas hoy, que no podemos dejar de leer, el libro mágico de Pombo, versión 2. El plato, al que no le puedes decir que no, por nada del mundo. Yo soy llanera, una ternera a la llanera, qué rico. Qué rico, y hasta ahora, bueno Pilar, ¿y eso que te saca la rabia y que te hace poner así roja, casi histérica? Si me la saca, respiro profundo y cuento hasta 10 minutos, me lo enseñó mi hija cuando era chiquitica y lo hago. Y no, no pasa nada para que uno se desgasta peleando, no. Redes sociales. Redes sociales. Pilar Schmidt en Facebook, en Twitter, P-S-C-H-M-I-T-T-F, Instagram, P-S-C-H-M-I-T-T. Bueno, pues a seguir todos a Pilar, Pilar, muchas gracias. Las de nosotros son más fáciles, arroba panorama rayalpizocm y arroba manuelas rojas que están.